Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no te aterres Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te aterres Ya no te bened Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no. Eh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que haces no está bien. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin veras. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero verte, discantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre, siempre me llenarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llenarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llenarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llenarás y no olvidarás que te amé Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida Que nunca jamás te diga ni Dios un día Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo te sigo amando Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que sean muy felices Mientras que yo te sigo amando Mientras que yo te sigo amando Te sigo amando Mientras que yo te sigo amando Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Y ser feliz con quien tú quieras Mientras tanto yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y que te quiera Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor tan al instante Como quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? Pienso en ti amor tan al instante Pienso en ti amor tan al instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar en mi mente Siempre estás siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente De vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente No discutamos Porque después De la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tienes razón Tienes razón Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo le quiera Es más, lo amo Y no me preguntes Y no me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios Que no, que no Y que no, que no Me acuerdo Tan solo sé Que lo encontré Que de él me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa Fue mi error Por no decirte francamente Que Ya no te amo Y ya no te amo Y ya no te amo Y ya no te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.